La mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Qué rico que estemos acá. Vamos a trabajar, hoy es el día número 39, no, perdón, 40, del reto de 45 días donde nos estamos preguntando, bueno, ¿y cómo ser una mujer productiva? En este día número 40 vamos a ver esos tres objetivos de conocer cómo funciona el sistema binario del cerebro, es binario porque nosotros trabajamos con castigo o con recompensa. Entonces hoy vamos a ver esos tres objetivos de nosotros poder conocer ese sistema de recompensas y esta semana recuerden que el reto es de 45 días, hoy es el día número 40, faltan 5 días para que se termine el reto y es importante que aprendamos a conocer este sistema para poder nosotros persuadir, esa es la palabra correcta, para que nosotros podamos persuadir nuestro cerebro. ¿Cómo funciona el sistema binario del cerebro? Ya, entonces, hola, ¿cómo estás? Sí, sí me pueden, me pueden colocar el nombre cuando ingresen. Oh, muchas gracias Isadora, tan bella, gracias. Bueno, después de este corto receso vamos a mirar esos tres objetivos. El objetivo de este tema es que puedas conocer los últimos avances científicos. El objetivo es que tú puedas saber que esta información de cómo romper maldiciones generacionales es importante para conocer este romper maldiciones generales y ser una mujer productiva. Mujeres, todo tiene como un proceso, usted rompe maldiciones generacionales para convertirse en una mujer productiva, en una mujer saludable, millonaria, saludable y feliz, ese es como el proceso. Pero para eso es necesario conocer cómo funciona el sistema binario o el sistema de recompensas del cerebro. Entonces, te voy a dar estos tres objetivos que son. El primer objetivo es recopilar la información, vamos a ir escribiéndolo acá. Ve, mira, recopilar la información de diferentes áreas cerebrales, ¿sí? Entonces, este objetivo de recopilar la información es el objetivo número uno. Nosotros tenemos que saber que dentro de nuestro cerebro tenemos varios compartimentos, como lo habíamos mirado en esta imagen que me es más gráfica. Nuestro cerebro tiene diferentes áreas cerebrales. Por ejemplo, como son el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el área rectil, el área tegmental ventral. Entonces, obviamente, esta semana vamos a trabajar estos compartimentos o estas estructuras. Entonces, vamos a recopilar información de diferentes áreas del cerebro. Vamos a entender, ese sería el segundo. A ver. Entonces, el primero es recopilar información. Vamos a tener estos tres, digamos, denme un momentico, yo se los coloco acá. Entonces, este es, este es el primero. Luego está el, ay, Dios mío, el segundo. El segundo. Y tenemos el tercero. Entonces, aquí vamos a poner el primero, el segundo y el tercero. Y los voy a colocar acá en el blog para que lo puedas ver. Acá en el blog de este video en vivo. Entonces, vuelvo y hago el énfasis. Vamos a mirar. Vamos a tener tres objetivos de conocer el sistema de recompensas. Para nosotros, ser una mujer productiva, tenemos que romper con estas maldiciones generacionales. Y tenemos que saber cómo funciona el cerebro en sus diferentes compartimentos. Vamos a, primero, recopilar la información de diferentes áreas cerebrales, porque esto es un sistema. Dijimos que esto es un sistema. Vamos, la segunda función o el segundo objetivo es entender la función de la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación es la gasolina del cerebro y nosotras tenemos que aprender a automotivarnos para poder ser mujeres productivas, para poder ser millonarias, saludables y felices. Esa es mi promesa. Mujeres que estamos dando el 100% o el 110% que nos aprendemos a automotivar, que no necesitamos de cosas externas para motivarnos, sino que esa motivación va a venir de adentro. Y el tercer objetivo es comprender las experiencias que tú viviste, comprender toda esta parte generacional que tú viviste cuando estabas desde el vientre de la madre y durante tu niñez para poder actualizar esta información y luego entonces reprogramarnos. Pero esos son los tres principales objetivos que nosotros vamos a trabajar. Perfecto. Perfecto. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Gracias. Aquí estamos, mujeres, aprendiendo de este sistema. Entonces, vamos a... A ver, denme un segundito. Vamos a leer esta parte de acá, de la motivación. Mujeres, entiendan que la motivación está muy relacionada con el sistema de recompensas, ya que se encarga de dirigir el comportamiento hacia el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sistema de recompensas tiene, es binario, dijimos, o trabajas por castigo o trabajas por recompensa. Es O, es excluyente. Porque si activas un circuito, ese circuito activa a los otros y nosotras tenemos que entender que actuamos por castigo o actuamos por recompensa. Listo. Entonces, la motivación es la que se encarga de dirigir. La motivación es la que dirige todo este sistema cerebral. Sin motivación no hay hoy una dirección. Entonces, si tú estás acostumbrada a motivarte y lo que vas a recibir es un castigo, ¿qué pasa con tu cerebro? Se reprime, se queda quieto y se inmoviliza. Pero, como tú eres una mujer que está aprendiendo a cómo persuadir a tu propio cerebro, entiendes que por castigo no funciona y más bien funciona por recompensa. Y esa es la nueva recompensa que le vamos a hacer. ¿Cuál es la nueva recompensa, en mi caso, a nivel personal? ¿Qué es la nueva recompensa para mí? Ser una mujer millonaria. A mí me gusta el dinero. Me encanta el dinero. Me gusta. Me gusta recibir dólares. Me gusta. Me encantan. Huelen rico. Me gusta el dinero porque con el dinero se resuelven tantos problemas, mujeres, que la verdad me gustas. Me gustas mucho. Ser saludable. Esa es una recompensa. Porque vivo feliz, porque vivo contenta, porque vivo feliz, bendecida y agradecida con Dios. Vivo en estado de agradecimiento y eso hace que yo tenga una felicidad. Entonces, mira que millonaria, saludable y feliz es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y cuando tú ya te sientes una mujer productiva, puedes producir de acuerdo a tus ideas, de acuerdo a tus talentos. Y obviamente llega el dinero. Es un proceso. Pero se puede lograr. Ya, ya he trabajado con varias mujeres, hemos estado en este momento, ya estoy trabajando con estas mujeres que vivieron este proceso de depresión, de tristeza, de angustia. Ya hoy estamos enfocadas en producir. Ok, entonces, es algo que sí se puede hacer, muchachas. Bueno, entonces, mira que es muy importante que tú entiendas que la motivación, muchachas. La motivación es la que se encarga de dirigir. Escríbanme esa palabra con mayúscula, por favor. La motivación es la que nos dirige. Si nosotros no tenemos motivación o si estamos acostumbradas a tener acción por el castigo, inmediatamente nos paralizamos, inmediatamente no queremos hacer nada. Y lo que hacemos es, nos metemos debajo de la mesa como un ratoncito, quietecito, se ve más bonito y no volvió a... Me acuerdo en este momento, cuando le hice un coaching, esto es en los coaching, ¿cómo se dice? En los coaching personalizados, yo veo a estas niñas, a estas niñas que están metidas en un sótano oscuro, en un rincón. Mira, yo lo veo. Son niñas que están así, acorraladas por allá en un rincón oscuro, porque están inmovilizadas, están paralizadas, porque tienen miedo a salir. Y este es el trabajo que nosotras tenemos que hacer. En ese coaching, yo la veo a ellas allá. Unas me dicen, estoy al lado derecho, otras me dicen, estoy al lado izquierdo. Es más, puedo ver las niñas si tienen faldita. Me acuerdo una vez que Juanita, tú sabes a quién me refiero, me dibujó una niña tan hermosa, hasta era con un vestidito de lunares, creo. Óigame, qué cosa tan linda. Entonces, nos podemos ver. Por eso esto es cuántico, porque nos podemos ver en el pasado, cómo esa niña está en ese, yo lo veo en algo oscuro, y la niña puede estar aquí en este lado a la izquierda, o puede estar a la derecha. A veces están en una puerta parada, si no pueden pasar, están inmovilizadas. Las que han tomado el coaching conmigo, saben de qué les estoy hablando. Si se ve a nivel cuántico, tenemos esta información. Entonces, cuando el segundo objetivo es comprender las experiencias que viviste cuando estabas en el vientre de tu madre y durante la niñez, para poder actualizar, para poder salir y tomar esa acción. Porque la motivación es la que se encarga de dirigir. Fíjense que aquí no dirige nadie más. El que dirige nuestro sistema de recompensas del cerebro, que es el que nos hace tomar acción, es la motivación. La motivación es la gasolina del cerebro. Sin motivación no hay movimiento. La motivación es el que nos empuja a tomar acción. Por lo tanto, como yo ya sé que la motivación es la que se encarga de dirigir. Ayer me decía una Juanita, Marimelde, es que me siento estancada. Marimelde, es que yo tengo una energía de víctima. Marimelde, es que yo siento que quiero hacer muchas cosas, pero no doy el primer paso. Eso es porque no has comprendido cómo funciona el sistema de recompensas y los últimos avances científicos. Quiero decirte que está comprobado científicamente. Cualquier cosa que yo les hable a ustedes acá está sustentada y quiero pasarles este link porque no es mi imaginación. Está en inglés, obviamente lo pueden entrar y leer. Y habla de cómo en el Instituto Royal de Londres realizaron una investigación donde se explica cómo reacciona el cerebro frente a la recompensa. Esto está en una revista científica de neurociencias. Vuelvo y te digo, esto es científicamente comprobado, donde en esa universidad hicieron una investigación donde explican cómo reacciona el cerebro frente a la recompensa. Se encontró que tenemos células cerebrales que nos ayudan a perseguir o fíjate que es excluyente. Tú persigues el sueño y te vuelves empecinada como yo, que todos los días tengo que hacer este reto y tengo que estar en movimiento y yo lo tengo que hacer y yo tengo que hacer el libro y yo lo voy a hacer. Porque yo sé que hay una recompensa para mí en el futuro y porque yo creo que Dios es el dueño del futuro y porque yo estoy convencida de que el futuro yo estoy construyendo una escuela cuántica y estoy construyendo un grupo de mujeres que somos mujeres productivas. Entonces, se encontró que tenemos células cerebrales que nos ayudan a perseguir ese sueño porque yo tengo esta recompensa, yo me puse esta recompensa. A mí me mueve el dinero, a mí en lo personal, y encontré que yo creo que de 10 personas, si yo le pregunto, si te levantas a las 4 de la mañana y te pagan un dólar, para no exagerarle mucho, te levantarías. Y he encontrado que me dicen que sí. Y si yo le digo, y si te pagan 2 dólares, te levantarías y me dicen que sí. Y si te pagan 3 dólares, te levantarías y me dicen que sí. Y si yo le digo, no te pagamos nada, me dicen no. Depende, ¿no? Obviamente. Pero este dinero es una forma de recompensa. ¿Por qué? Porque por el dinero, con el dinero pagamos la luz, pagamos la renta, pagamos la comida, pagamos los servicios, pagamos las vacaciones, pagamos la educación de los hijos, pagamos tantas cosas. Entonces, yo encontré que el dinero para mí era una recompensa. ¿Qué otra recompensa tengo yo, María Imelda? ¿Por qué me levanto a las 4 de la mañana? Para mí es una recompensa porque me puedo ir, me queda una hora para hacer ejercicio. Puedo, porque si no me levanto a las 4 de la mañana, tengo una excusa que se llama no tengo tiempo. Pero si yo me levanto a las 4 de la mañana y organizo mi tiempo, yo ya en este momento hice una hora de ejercicio. No salí a caminar porque estaba lloviznando, pero ya hice una hora de ejercicio. ¿Ok? Esa es otra recompensa. ¿Y para qué hago yo ejercicio? Para poder ser saludable. ¿Y para qué quiero ser saludable? Pues para ser feliz. O sea, una cosa me trae la otra. ¿Y por qué hago estos talleres? ¿Por qué escribo? ¿Por qué estás implementando un libro donde explicar cómo romper maldiciones? Porque esto me hace feliz. Ayudarle a otra persona, darle un manual y decirle, vea mujer, léase este libro que ahí va a encontrar. ¿Cómo romper maldiciones y convertirse en una mujer millonaria, saludable y feliz? Esa es una recompensa. Y eso me hace sentir feliz porque te estoy ayudando a ti a salir de ese hoyo, a traer esa niña, que ese es mi trabajo, traer esa niña, sacarla de ese hoyo negro, oscuro que tiene y sacarla y moverla. Entonces, esa es la recompensa. He aprendido a persuadir a mi cerebro y a entender este proceso. Entonces, para concluir, la Universidad de Londres, el Royal Institution en London, realizaron una investigación donde explican cómo reacciona el cerebro frente a la recompensa. Se encontró que tenemos células cerebrales que nos ayudan a perseguir o evitar para maximizar las recompensas. Estudios científicos han utilizado imágenes cerebrales para estudiar la forma cómo aumenta la actividad dopaminérgica. Esa es una nueva palabra que vamos a trabajar en este reto, que son los últimos cinco días que vamos a trabajar. Y también va a ser parte, obviamente, es parte de este libro porque es necesario saberlo. Esa actividad dopaminérgica afectando tanto la conducta de riesgo como de la capacidad de aprender. Entonces, dijimos que eso es un estudio. Ahí les dejé el link de dónde saqué la información. Obviamente, también está dentro del libro. De dónde saco yo la información porque, pues, no me la puedo inventar. Tiene que tener una base científica. Dopaminérgica. Dopaminérgica. Sí, esa es la palabra. Espérate, te la escribo acá porque estas son palabras que vamos a aprender. Esto es una información que vamos a aprender. Esto es nuevo porque estos son avances científicos. Y siempre en lo científico estaremos destinadas a aprender porque todo avance de hoy, todo avance científico hace obsoleto lo anterior, ¿ok? Entonces, bueno, esa es una de mis tareas. Me encanta, me encanta, me fascina poder saber que hay diversos experimentos realizados y que han demostrado que los animales, cuando tenemos una experiencia, y me ubico dentro de los animales, porque somos animales, solo que somos un poquito más avanzados, porque tenemos conciencia, porque tenemos la inteligencia de Dios. Y de acuerdo a eso, nuestras, esas sensaciones o esas emociones que recibimos fuera de dolor o de placer, quedaron grabadas en nuestro ADN. Entonces, bueno, mujeres, a esa actividad dopaminérgica la vamos a trabajar. Y hoy ya vemos esos tres objetivos. Entonces, resumiendo. Primero objetivo. Hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Primero objetivo, recopilar información de diferentes áreas cerebrales. Segundo objetivo, entender la función de la motivación. Tercer objetivo, comprender las experiencias que viviste cuando estabas en el vientre de la madre y durante tu niñez. Esta semana vamos a trabajar estos tres objetivos. Obviamente, mañana vamos a trabajar, recopilar información de diferentes áreas cerebrales. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las diferentes áreas cerebrales que se involucran en el sistema de motivación. ¿Ok? Mañana ya va a ser muy técnico. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Y recuerda que este reto se termina y vamos a comenzar otro reto de romper maldiciones generacionales, que está basado en este libro, que ya prácticamente mi reto es publicarlo. Ese es el reto mío, porque ya lo tengo impreso acá, pero hay que armar toda la plataforma. Si te interesa estar en este reto, en el próximo, me gustaría que te suscribieras. Dame un segundo, te voy a poner acá el link para que te suscribas. Gracias. Gracias. Si lo encuentro, pues. ¿Qué se haría? Vea. ¿Ves qué raro? Yo se lo pasé ahí, sí. Sí, Marimelta, Marimelta. Copy, copy, copy. Copiar dirección del enlace. Sí, entonces vas a entrar acá y ahí vamos a empezar. Perfecto, Raisa, qué rico que estés aquí en el grupo. Vamos a entrar a este grupo. Es un grupo que vamos a estar en Facebook, es un grupo privado, donde vamos a trabajar este reto de romper maldiciones generacionales. Entonces, obviamente, este es el final de cómo ser una mujer productiva, pero este punto que estamos trabajando hoy nos va a servir mucho para poder entender todo este proceso. Listo. Bueno, mujeres hermosas, nuevo compartir en la página. Comparte tu video en cualquiera de tus páginas para que lo vean más personas. Bueno, ahora sí, chao. ¡Ah, gracias! Qué rico, Raisa, que entrés al reto. Me encanta. Bueno, nos vemos. Chao.